Apuraje y tapeme, coberzo y triste te va Amigo Néstor Ortiz, oparupio y ecuaba Y en brazo pero putaba, mal maña amigo mi Jaico, 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 un gran amigo especial Honesto e inservicial, oparupio y ecuaba Eta y temba y por a o ya po y eco, bepe Aco anabia eme, eseore mando a Música Derera Néstor Ortiz, Manu Arau Pertama Mi amigo fuera mannada o clamare jovide De aves que naore deje de roga pereine jawi El lutado orere jawi nieme ase pero jove Música